enterraron un mico los persianos de la embajada de aquel rey primera dicen que era el mezcleño como pera bufón de hocico y jugador de manos allí supersticiosos cuanto humanos higos y almendras y una polla entera le ministraba el que de todos era al coranista de sus ritos vanos salía un español de unos olivos o consonantes que facéis de tuertos y hurtaba los piadosos donativos o terribles del mundo desconciertos que con necesidad los hombres vivos coman las honras de los micos muertos